¿Por qué? ¿Por qué empecé desde aquí? Quería que vieran lo bonito Lo bonito que es elegir los niveles Miren, miren qué, qué cool, qué cool Continuar desde el nivel anterior ¿Perderás el progreso En el nivel si eliges? No Pues sí, ya qué Ah sí, nos quedamos aquí, lo recuerdo muy bien Charly Boy, muy buenas noches Obedece mis órdenes, siembra la muerte esta noche Y que nadie escape de tu espada Sí, bueno En marcha Se hacía la inagotable sed de tu corazón errante con sangre Yo creo que era, no me lo he equivocado Sí, patrón Simón, jefe Simón Diciendo tu anil Ah, sí, obvio Oh, ni yo me la creí Caproco, ni yo no me la creí No manches ¿Qué pedo? ¿Qué pasó aquí? ¿Alguien me ganó? Chinga Hola Coca, ahora sí llegué antes de que se acabe el esquema Espera, tranqui Usted se estaba divirtiendo ayer, así que No hay problema Alguien vino a limpiar antes que yo Y no fue bonito No, no fue nada bonito ¿Qué diablos pasó aquí? ¿Qué? Ah, que estoy sin droga, ¿verdad? Sí, es cierto No, es que vieron que porque si es así, les dieron masivamente Descuidado, Bob Esponja Ya vienen las sierras ¿Qué diablos pasó aquí? Quiero entrar Ah Compita Eso no es bueno Es Fajuan, su cuerpo aún está caliente Drogón Estás rodeado FB FBI Ríndete o responderemos Desplegando todos nuestros medios Chingados Pues vámonos a la fuga Confío en ti, juego Por favor que hayan matado Por favor Por favor El que los haya matado Sea otro samurái Una chica Una waifu Confío en ti, juego Y yo sé No vengas No vengas Ah, sí, tenemos droga Pensé que no teníamos droga Una katana en el licuador Una poderosa katana Hijo Me mandan muy equivocadas Señor video perdido ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y mi repetición, apa? Hijo Quiero ir allá abajo Nada más porque sí Nada más porque soy bárbaro No estamos, gracias Venga, con qué fuerza Les Les pega el vato Que los mandó a volar De un katanazo Son las drogas, hijo No más Oh, excelente No vale Porque no se ve nada Me encantó el poli Le cae un kunai En la boca De su compañero Ni me caía tan bien La neta No se ve nada Chica La luna plata Proyecta Un halo letal De nueva mecha De nueva mecha Tu labor ha concluido Corazón errante Hasta que volvamos a hablar Pues si yo no hice nada Chinga Tú no te vas Pinche gato Que me espantas Insisto Me encanta Cómo camina este vato Eh Papá Necesitas medicina Ayuda a un viejo veterano Matea Seis cañoneros Malnacidos En la guerra Perdí una pierna Por culpa De la puta guerra Y tú pasas de largo Estás en deuda Conmigo Tío Yo también Compatí Pero a mí Si me dan drogas ¿Qué? Con los cromañones Pareces un puto Cormañón Yo Yo maté a tu familia Gilpollaz Porque dejamos Que Hayas Coria Como tú Calaña En nueva mecha Wey Estás muy Tienes un programa Muy muy cabrón Que los den por el culo A los cromañones Que los den por Bien dado Largaos De una puta vez De una mecha Tendríamos que haberos exterminado Combati Con nueva mecha Eso tengo que verlo Oh Este Mío No Me lo habéis robado Cromañón De los cojones Ah estás cabrón Wey Socorro Socorro Un puto cromañón Quiere robarme Mi medalla De la guerra Que alguien Me ayude Lo matamos Por eso Que alguien Me ayude Me roban El hombre Me está atacando Me está atacando A un veterano Socorro Medallita Puñetas Socorro Que alguien Me ayude Este papito En chinga En chinga En chinga Ojalá La verga Pues eso Es lo que intentamos La opción Del katanaso En la boca No Joel No Lo que estaba Lo que estaba Platicando Y estaba pensando Es que Esto estaría muy cabrón Si fuera un juego De rutas Y voy a llorar Mucho Porque No voy anotando Nada Llave Prototipo Recogida Ok Que niña Ahí está Tu loli Por fin Te encuentro Un tipo Dijo que te diera Esto Parece una película ¿Quién te lo ha dado? No sé Un tipo Con un peinado Ridículo Dijo que Me asegurara De dártelo Oye ¿Puedo verla? Hoy no Oh Venga Llevo todo el esperándote Ahora no De acuerdo ¿Qué tal si es por No? La pobre niña Oh Vale Bueno Nos vemos Luego Chegale ¿De qué hablas? Son demasiado grandes ¿Dónde vamos a meter Algo así? Nada Es el mismo Maquetes Maquetes De trenes Es que esta música Es tan Tío Piensa mucho En lo que ganara De coloración Del departamento Las maquetes De dinosaurios Piénsalo tío El chacha El 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 chacacha Del tren Recogiendo pasajeros En plan Bueno Ya me captas ¿No? Necesito otro chute Tronco Comparte un poco Tío Please ¿Son mis vecinos? Si son rutas Si son rutas Tenemos katana Cero Para mucho tiempo Muchachos Todo va a estar Muy cabrón Pero bueno Mierda Y si son los Son los maderos Ahí si es el repartidor De pizzas Güey Repartidor de pizzas ¿Cuatro finales? Chet Hay que arriesgarse Qué guay Ay me encantan Me encantan Sus diseños De pipas Oh 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 ¿Qué cojones Tron? Más dicho Que tenéis Una fiesta Aquí montada ¿Quién quiere desafiar A tope? Oye tronco Mira Oh no Supongo que Desfase demasiado Para su gusto ¿Qué me dices De ti? ¿Te gusta Desfasar? ¿Qué desfasar? ¿Qué es esta Mierda Música? Se escuchaba Desde la puta Limusina ¿Tenéis Baffles De bajos? ¿Algún problema Ese? Soy lo que diría De una rata En una trampa Que te den No me daría Ninguna pena Porque eso Es una plaga Es un animal Ha invadido La casa De alguien Y el mundo Estaría Está mejor Sin ella Toma Tengo un regalo Para ti Estás sin Perfeccionarte Pediría que me Contases Contases Si te parece Pero los últimos Conejillos de India No volvieron a hablar Pero el tiempo Así que Le escondía Lo suyo ¿Lo notas? No mames No te muevas No mames Deja de llorar Ni siquiera He cortado el hueso Su puta madre ¿Qué pedo? ¿Dónde está Tu entusiasmo? A lo mejor No te gusta Tanto ir De farra Como creías A la verga En tal caso Tú deberías poner La puta música A top Constantemente La chica Su madre Ja Al menos Al menos Tú tienes más cojones Que tu colega Me gusta A su punch Pero a tu vecino Ni puta gracia No le gusta Todo ese ruido La jarana Continúa De hecho Por eso estoy aquí No puedo No puedo pegar el ojo ¿Sabías Que es un asesino En serie? Uno de los mejores Una leyenda viva Con un par Eh Sonrió la cámara Ese vato No mames Si es cierto No había ruido Cuando yo llegué Verga Ah puta madre Cuántas veces Lo voy a tener Que ver morir Chinga Ok Solo que el vato Cometió el error De meterse a un sótano Y ahí tengo cosas Que se lo comieron Grandes historias De la vida Oh sí Grandes Grandes historias De la vida Es tu fan ¿Qué tenías En el sótano Yelix Aparte de Dolores y Leganes Algo que no debemos Saber ¿Sabes? Consulta cerrada Todas las citas Retazadas a mañana Ay hijo de su pinche Y mis drogas Quiero mis drogas Mis drogas Mis drogas Los paquetes De la deep web Es tan bonito Este juego Si voy para acá Llueve No Simplemente Llueve Oh no Corre hijo Corre Corre Se requiere Tu presencia Si no quiero Eh Te viste paseando Bajo la lluvia Y me he figurado Que te iría bien Que te llevase Mira esas líneas Te voy a decir Que soy Muy Fan Tío Muy Fan Otra noche En la fábrica Esos a los que mataste Serán mis hombres Es más como si hablara Con una superestrella Ja Eres el puto dragón Bueno ¿Qué te ha parecido Mi regalo? La cinta ¿Por qué mataste a mi vecino? Me debía dinero Los vecinos ruidosos ¿Eh? Ja ¿Qué te pareció Lo de los alicates? Inspirado ¿Eh? Preferirían haber recibido La cinta Ciertamente Tan amarte Urur ¿Me ves? A la hostia Tío Mierda No te he preguntado Si quieres algo ¿Te apetece Desfasar? Gracias Es que En el tiempo Que llevo jugando No sé ¿Qué es desfasar? No sé Si sea el Petal del tiempo Y esas nomadas Unos paquetes Ya está bien Porque está aquí Bienvenido Picasso Coca La mierda Está en la mesa Ah Si yo también Tengo la mía Bueno El chorrito Que me quedo Desde el sábado Ah es cierto Mis hombres Y yo Estamos rehaciendo Una droga De combate bélica Tienes que probarla Algún día Es la puta locura Oye No tengo cuchilla Dame tu espada Para cortar esto Ni se te ocurra Toma mi espada Hijo Por favor Ah no vengas Con chorras Tío Eh Dame una cuchilla Dame una puta cuchilla Ah la verga Que putazo No sé Lo de esa madre Entonces Ustedes disculpen Uh Uh Hostia de las hostias La hostia La hostia Que hostia Te toca No 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 Estoy bien Gracias Hoy no es el día Eh Dios aún Me está pegando El subidón Joder Pablo Escucha Tengo unas cámaras Muy guapas En el estudio De 51 Y si vamos Por esas zorras De estas Cerebradas Para allá Y le levantamos La cabeza Ah Tú y yo Tío Hagamos estos videos De LifeLeak Parezcan dibujos animados Ah Muchas gracias Venga Tronco Le echo un favor Lo que tus vecinos ruidosos Ni siquiera me importa Que hayan matado Mis hombres Buen rollo Es un puto Desecho humano Me que que si ¿Te crees mejor que yo? Has matado más gente En una noche Que yo En toda mi vida Estamos cortados Por el mismo patrón No es cierto Más bajo ¿Sabes lo que es El respeto? ¿Es la respetación? ¿Entiendes lo que Te estoy ofreciendo? ¿Cómo te Vete a tomar Por culo Snow No le interesa Dijo que no Y se fue echando hostias ¿Vale? Largo ¿Qué tú digas Snow? Estoy ocupado ¿Qué pasó? ¿Quién pinche sabe? Oh mierda ¿De verdad me has seguido? La has cagado ¿Qué cojones? Ay me putio Detente Dedo gordo Un John Wick Un vato Con un Con una barra Y el vato De la entrada No 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 dashé Pero una bala Pero no Por todo eso Estoy desconforme Si se fuera John Wick Ya hubiese valido De alta verga Es que este Su clon No funcional De alta verga Me choca que salte Me choca Yo no salto La cosa está salta Please Gracias Dios estoy en baja forma No debería haber disparado Mi entrenador Te cae Oh no ¿Dónde dijo que iba este vato? Coco está en plan Aprieto botones Y pasan cosas ¿No? ¿A dónde dijo que iba este vato? Iba con unas No me acuerdo Con incertidumbre espacial ¿No? Vamos gente Díganme que pusieron atención Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo Yo no Mientras tanto en su mente rayos ¿Cómo lo supo Jokes? No Claro que no No Volteate Así no sientes Maldita sea Un perfecto movimiento Para matar a esos tres cabrones Y todo valió ¿Es una bomba muerto? Oh Esto me recuerda a una frase Va a ser un samurai Edgy boy Maestro Drogo temporal Pero un escopetazo Es un escopetazo Es un puto escopetazo Gracias Es una puta broma ¿Verdad? Necesito que se junten ¡Arrejúntense! No 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 había notado eso Excelente Los barriles Nada Eso Me di cuenta Muy tarde Se salieron más putos Señor Sino Buenas noches Se me hizo fácil Chinga ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya me había salido Y salieron esos putos No No Please Echa life Exactamente Está vivo Gracias Gracias Se pegan por favor A la puerta Dale Con la silla No puedo tomar la silla No Se mamaron Ahora sí Está con la cámara El silla El money ¿Cuál money? Me lloco al money Tengo una coca Desde el sábado El dinero Se fue en steam Tueco está Está tan feliz Que se regresa Al principio del nivel Se pasó de verga El pinche Se pasó de verga Güey Que jejo Con que se come Es catana cero Y es bellísimo Ah chinga Me disparo ¿Quién me dispara? ¿Quién es el puñetas Que me está disparando? No La venta para el otro lado También yo me mame No 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 ¡No! ¡Ay! ¿Qué hice? Se ve chulo, es como No, nada que ver Es un rager de Try and error Más o menos Si fallas te regresan al inicio ¡No! No estamos fallando Recuerden, el vato está viendo el futuro Y está viendo qué no hacer Para que cuando lo pase, es algo que no hizo mal Son accidentes felices, exacto Gracias Ahora hay que restablecer La pinche droga Así, tu chucha y tus cazonzotes Güey Güey Eso lo especificaron en el En el stream de ayer Así que Tengo, tengo Tengo pruebas Y están en el canal Comer rabo Es comer rabo O sea, en un tiempo En otro A ver Pinche John Wick Yo no tengo pruebas Pero tampoco tengo dudas Es que no Jálate pa'ca hijo Jálate pa'ca No Me pego el hijo de puta ¡Ah! 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 No déjame Satsina así No manches No manches O sea, me mata de un puto piedrazo Agarra la primera piedra O el primer pinche botón Que encuentra Me lo avienta ¡Pfff! ¡Mátale hijo de puta! Me recuerda tantita Hotline Miami También quiero jugar ese Hasta pa' allá Porque si te lo aviento en la cara Me quemo yo también Come on Ok Acércate tantito Tantito ¡Excelente! ¡Excelente! Gracias Tarjeta amarilla recogida Tenemos una Tengo que atravesar todos los niveles ¡Ah! 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 Ok, ¿qué? Estábamos en el vestíbulo, el vestíbulo, capilla maldita. Eso no es bueno. Y no está abierto, excelente. ¿O sí? Perdón. Falta de sentido común, muchachos, disculpen. Tenía que saltar, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Tengo que pasar así de rápido. Tengo que pasar así de rápido nomás, men. Tengo que pasar así de rápido. Es todo, ¿verdad? No, 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 no. No, no, no. Caminar. Caminar. ¿Por qué brilla? Ah, por eso brillaba. Puede, pero es más cool con el carro. Puede, pero es más cool porque es la polla con cebolla. No, 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 no. No le quites el... El merito. Ah, ya vieron esto. Ah, sí, la desesperación. Hasta ahorita lo vi Muy bien Ok ¿Cómo veneramos un más 10 a este juego a partir de este momento? Estaría muy bueno un stream de Party Hard Coco Dudo no que el chapa no enfique la escena de los obstáculos de la party ¿De qué? No, pues ya con el brazo de un venil por eso es la referencia Pero bueno, ya El cerro callado, el cerro callado, exactamente Exactamente a Goti Es que sí, es que sí Excelente referencia Ya se me acabó el tiempo y me voy a morir Ay, perdón Todo por no ponerle pausa Ay, güey, te cae Party, cada vez es un juego de asesino en una fiesta Pero tiene una interacción con Twitch El chat puede escoger si llegan polis a la fiesta Chequen cada vez... No mames esto Mi chat me va a matar Ahora que retrocedía Me disparaste o no, hijo ¿Puedo enfrentarme y firmar ese cabrón? Ok Che, siquiera me dejara Coco, nunca ganaría ese juego, jamás Acá hay demasiada longitud Enfermo malvado, degenerado y loliconero Sobre todo los loliconeros Y todo eso solo soy yo Imagina a los demás Muy rápido ¿Estás esperando, puto? De verdad Guay Ah Lo voy a volver a ocupar No No es Leo Ah si Este me quedé excelente Hay algo que no entiendo Evita su muerte por la droga Es que no está muriendo Yo ex Él no está muriendo Está viendo las posibilidades En donde está muriendo Él no es Él no muere Como Doctor Strange Vamos a recuperar Droguita O sea me punto a la cabeza Please Y el barrido Muy antes Oh ya Por eso cada secuencia Pasa en un video En la cámara de ser Como si todo hubiese hecho Como si fuese Faker Faker con katana Prácticamente Te cae No era lo que esperaba Pero estoy satisfecho Se pueden juntar Por favor señoras O sea Platiquen de algo Señoras Me queda poco tiempo Júntense Gracias Yo te hice una pregunta Arribita Ok ¿Cuál pregunta? ¿Y quién me hablas? Cuando me dicen eso Me regreso De verdad que sí Coco ¿Qué penas de Boku? Boku no Televisa Academia ¿De qué me perdí wey? ¿Perdón? ¿De qué me perdí? He estado muy perdida De televisión Y ese tipo de cosas ¿Eh? Wey La novela de Televisa De superhéroes Ajá No sé wey No sé wey No, no he visto Nada de esta madre Televisión 2019 Es decir A mí ya no me apasiona No me apasiona No rezago Los pocos de superpoderes Tampoco Espera Exacto De hecho De hecho no No disculpe No, no nada Vi que me abstinaste Puñetadas Voy a regresar Por ese cuchillo No No era que te levantaras Ocho años Sin tocar la televisión Pues yo no Ocho años Pero si no Es algo que me Que me interesa Es un ridículo De televisión Es algo que le he ido Simpatizar con la chaviza Es algo que siempre Ha intentado la televisión Simpatizar Y pues no les funciona Ay No manchen Me salió más fácil Hacer eso A ver Espera 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 Manzano Olvídalo Ya perdí la pregunta ¿Cuál pregunta? No había visto esto Haber visto que estaba esto Pero no hubiera sufrido tanto Qué triste es Es matarlos con un No Los voy a matar No me importa cómo Pero los voy a matar Me la reboto Me la reboto No Deja los dos arriba Te cae Qué asco De hecho este no Debe haber agarrado Barban No te puedes pegar A la pared Wey Necesito uno de esas Madres Porque si no Ah Gracias Ay ¿Por qué tan cerca A todos? Me ven Y ahora no me ven Ahí se van a quedar Puñetas De verdad A ver si las moscas Gracias 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 ¿Para tanto pedir? Wow ¿Vieron eso? Díganme por favor ¿Qué vieron eso? Please gente ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Díganme que lo vieron ¿Lo vieron? Sí Lo vieron Excelente No Coco No escuches así El camino Deben estar libres De odio Yo lo sé ¿No lo viste? ¿No lo viste? Yo sí lo vi Todos lo vi Todos lo vimos Ni modo Nos vamos a chutar esto Aunque les fastidie Sorry Mes mamadas Ajá Sí, sí Güey Apúrate Si lo mataste Si lo mataste ¿Te daba algo? No tengo ni idea Es la primera vez Que estoy jugando Esto Si no Ay, ahí podía bajar Chingada madre Estoy bien pendeja Topen, topen, topen Se viene Se viene Ah, mira También el reje Es como ¿Qué ovas? Oh ¿Ya lo vieron? Ah, mira Ya lo vieron Ya lo vieron Ya lo entendieron Ya lo miraron Cabeza volada Güey Oh Este juego La verdad Se limpó con eso O sea Con esas dos Pequeñas referencias Yo ya tengo más Qué Qué epicidad Dios Qué epicidad Casa de barrilo Sí En serio Goti Goti Te puedes acercar Por favor No Los traje a todos Dale pues Y no descansa Muchas gracias Por haber venido I need to go Adelante Adelante Descansa Descansa Usted también Cuídese mucho Y aún así lo fallo No No Mames No Mames No 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 Wait ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué rayas? Ya está, me despilfarro Mmm, escuela de Shinkake Ryu ¿De dónde es eso? ¿De dónde es eso? ¿De dónde es eso? Eso yo ya lo había visto en algún anime ¿De dónde es eso? Nunca me gustaron tus pelis de mierda Ábrate para luego, Snow Ve a casa y olvídate de esto No empiezo a avisarte más Ay, qué puto desilfarro Nargámonos de aquí Sí, venga Ajá No confundan mi compasión con debilidad Che, batita Hace superada Pero si no hice nada Siento no haber estado hoy en la consulta He reprogramado tu cita para mañana Sí, güey, me quedé sin drogas Y me hice más manca Por tu culpa Espero que hayas tenido una noche relajante No Otra noticia del día Les ofrecemos unos cuantos consejos Para celebrar Halloween este año De la forma más segura Te cito Sí Limita las visitas Puerta a puerta De sus hijos A su edificio Te cito No acepte golosinas de nadie Que no conozca Y no acepte productos extraños O de coloración Rara ¿Cuál es la coloración rara? Seguro se de comprobar Que los caramelos De sus hijos Por si viera algo De su espechoso Pucha, ¿qué? ¿Quién? ¿Qué pedo? Truco a trato ¿De qué viene vestida? ¿Qué? Se disfrazó de él Truco a trato Feliz Halloween ¿Me has reconocido? Me he disfrazado de ti ¿Por qué? Porque es Halloween Hay que disfrazarse ¿Te gustó mi disfraz? No tiene que ser chulo Se supone que debe dar miedo Dame chuches Truco a trato A ver si tengo Está bien Buscan el frigorífico, sí Dale hielos Niña, niña Chingas a tu madre, niña ¿Qué es eso? ¿Has encontrado Una cabeza de pescado? Ten O Jala O una Cabeza Saluda Leviatán De mi parte Feliz Halloween Altas noticias del día La policía ha confirmado Que la reciente matanza En la prisión De alta seguridad De Mutuanil Apúrate Quiero seguir leyendo Que dejó Más de 20 muertos Incluido El distante político Fa Yuan Ajá Fue obra del asesino Ensele conocido Como el dragón Oh, poderoso dragón Se estima que el dragón Cuyos objetivos Tienden a estar Vinculados Con la actividad De bandas Y suma Más De 100 asesinatos Sí Uno más Si dispone Algún dato Que puede conducir A su detención No les voy a decir Que soy yo Contacte Con su representante Local De la junta Niña Pues vamos a Getearnos Ah, chinga Oh, sí Otra noticia No es otra Es otra noticia Qué pedo Observa Comedia El espadachín carriado Se despierta En su Siesta narcótica La chinga Tragedia y yo Hemos drogado el té Y ni que te habías enterado Idiota Esa fuerza es en vano Pero es una errante Este no es el momento De atravesar el cripto umbral Aunque no se rige Del deseo de los hombres Contempla ahora Mi afligido semblante Y presta atención A estas palabras Sí Escucha Pelele Los dos lustrosas Máscaras Sobre tu rostro Descansan de oro Y plata de ley En la vida Y en la muerte Mandan Como lo va a hacer Un rey Ah La máscara de plata Comanda la muerte Con su espada Y su onda Y van en el atar Del turbio vino Del hombre Eres un auténtico asesino No das tanto En cuando estés tieso Jeje La máscara dorada Rabosa Rabosa vida Como una virginal niña Paseando por el infinito Fractal del tiempo Aún sin mancillar Por el maligno hechizo De Babilonia Es una niña Lo que veo No sabía Que tuvieras conciencia Jejeje Psicópata Tus máscaras tienes Pero solo una Puede adornar Tu semblante Oro o plata Vida o muerte Tres granos de arena Aún penden De tu menguante Reloj de arena Delivara sobre tu alma Corazón errante La estoica cosecha Del tiempo Ciega los frutos amargos Dentro de tres días Volveremos a encontrarnos Y tendrás que elegir Vida o muerte Pero recuerda Elijas lo que elijas Nos llevaremos La otra opción Y ahora Largo Jeje Quedan cuatro días O sea que van a venir En el día uno Ajá Estoy bien amigos Y mi tele ¿Qué pedo? A ver Háblenme de nuevo De los tipos enmascarados Cabrón Se robaron mi tele ¿A qué? ¿Qué es lo importante Es mi tele? ¿Qué le pasó a mi tele? Me voy a quedar sin Netflix Chinga Mira Ah sí ¿Por qué los asesinos Viven en lugares tan sucios Inmacrados? No todos John Wick vivían en una mansión En videojuegos al menos Jaja ¿Tele en el futuro? Omega Lul A este bato le gustaba la tele Me quitaron la tele Y su tecito ¿Cómo he llegado aquí? Los hombres enmascarados De tu sueño Cuéntame más ¿Qué está pasando? ¿Cuándo he llegado aquí? Ah No entiendo ¿Estás escuchando? Ajá Pasó mierda ¿Qué? ¿Qué güey? ¿Qué? Despierta 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 de una puta vez Ok WTF ¿Qué? 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 Mi juego está bugeado 28 años En aquella jungla perdida Matar soldados No era tan malo Apenas lo recuerdo Pero quemar aquellas aldeas Ver llorar a aquellos Campesinos desnudos Lo sigo viendo Todos los días No es estrés postraumático Es la droga Solo ha pasado una semana Pero parece un año Cada palabra se alarga Los mosquitos se oyen Cada vez más La creación ¿Jesús? Cuando la droga se acaba El tiempo se detiene Y la selva te atrapa Para siempre Ah, ese es Jesús El otro que era Partículas dentro De un reloj de arena Menguante Sé lo que viene A continuación Necesito pedirte un favor 684 días ¿Qué diablos? Papá Necesitas o necesidad Ayuda a un viejo veterano Mata Mata Seis compañeros Maldesinos En la guerra ¿Qué pedo? Esto ya lo vimos Solo hace dos días Desde la primera Y última vez Que probó ¿Cómo es posible? La bebida En su corazón De ser Y cuando se le acaba Lo que queda Es la botella Patético Absolutamente patético Sigamos caminando Intentando no mirarle Por favor Ayúdame Esa mirada perdida No me inspira Confianza Sí Esos pixeles No me dan confianza He incrementado Tu dosis Para compensar Lo de ayer Ten en cuenta Que todo lo que Lo que hemos hablado Hoy ¿Hablar qué? ¿Te gusta? Es una piedra curativa Tradicional Que me trajo Mi hija De Burundi Queda muy bonita De pisa papeles Voy a matar Una anciana Excelente Edad 71 Altura 1-73 Color de ojos Marrón Supongo No creo que Son magentas ¿Verdad? Clasificación Doctor Código de contacto Bla 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 Al-Kasim Fundador Fundador secreto Y consejero delegado De Neotec Una consultora De logística Militar Mantiene Estrechos Vínculos Con el gobierno De Nueva Omega Y está involucrado En investigación Y desarrollo Militar Probablemente Poco protegido Pero Precaución